Sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Mi querido Pedro Prieto, ¿por qué no importa lo que cante? Siempre parece que es flamenco. Pues es que va en mala sangre, va en todo el clasgato de juntos. Por si nos está viendo Joaquín Cortés. Exactamente. Eso, Joaquín. Con estilo, con estilo, para que no se quede flácido el brazo. Oigan, es que lo que dice mucho Joaquín Cortés, que deja el brazo flácido. Bueno, vamos con Luis Fossey, uno que sí sabe cantar. Está en Atlantis City y está con CNCO. Está con ese grupo de chavitos jóvenes. ¿Quién se dice Atlantis City, caballero? Atlantis City, baby. Oh, beautiful, you're English. Y quien anda celebrando es mi primo de apellido, igual que Rommel Pacheco, él es Omar Chaparro, que está festejando con la mojarrita, 17 años de feliz matrimonio. Eso es amor, y creo que además de las pocas parejas del medio del espectáculo que han durado, de verdad, me da gusto, me da gusto. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto, que siga durando, Natalia. Dan esperanza al mundo. Y Daniela Romo y Agustín Arana cumplen años el día de hoy. Ahí está la foto, no es comparativo, nomás ahí los pusimos en combo para desearles a los dos feliz cumpleaños. Y que dónde va a ser la pachanga. Para qué no se lo que ni uno. Porque no me invitaron, ni nada. No, no tiene tiempo. Y a Adrián Uribe, pues ya podrían también irse de pachanga, porque dicen que está mejor. Vamos a ver este videíto. Tengo visita con mis médicos. ¿Puras van a decirse, verdad, doctor? Claro que sí. Eso. Ya, listo para lo que quieran. Venga, ánimo. Ánimo. Listo para lo que quieran, da miedo. Para lo que quieran, sí. Nos alegramos mucho por ti, Adrián. Ya sabes que te queremos y aparte vas a tener un nuevo trabajo con solo tu bala. Todos lo conocemos y lo queremos. Bájele al ritmo, no da miedo si es muy trabajador. No tengo la vida de chamba. Veanme, me estás matando, Magda. ¿Cuántos más? Oigan, Thalía, la amo, Thalía. ¡Celebró su cumpleaños siendo completamente viral! Vean, por favor, el video es una absoluta locura. Yo estoy feliz, 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 feliz. ¡Oh! ¡Qué joya! ¡Yo ya no me acuerdo! Me cae la Thalía. Oye, y harto presupuesto. Se ve ahí en un barco con la Estatua de la Libertad de Ponce. Mi hermano Tony Motola sabe consentir a su Thalía, ¿no? Para que esté feliz. Talía, obviamente, en Nueva York y uno ahí trapeando el patio. No importa, feliz porque es Thalía. Pero miren, tenemos integrante nueva en la nube. Hola, Martita, bienvenida. Martita Figueroa. ¿Por qué? Del mismo tamaño porque no puede estar uno más alto. Quiero agradecerte por venir a la fecciera. Sí, porque tenemos ahí una fotografía donde Luis Miguel estuvo en el cumpleaños de Alejandro Basteri y ahí... Oye, se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Se ve bien enfiestado. Las fotos plurianas como que pudo haber sido el burro con un banco. ¡Mira, mira, mira! Mira qué contento se le ve, ¿no? ¡Al table! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! Lo raro es que no estuviera por ahí el burro Barranqui, ¿verdad? Sí, ¿de tus informantes qué te dicen por qué no fue requerido el burro? Me parece que ya han vuelto a tener una enemistad que va a durar por lo menos 10 años. Hasta la siguiente temporada. Sí, pero te digo una cosa, Alejandro... Alejandro está celebrando el cumpleaños, pero ahora resulta que se ha vuelto muy familiar y entonces ahora pasa mucho tiempo con su pequeño hijito, con Pierre Alexander. Qué bueno que alguien en esa familia. Sí, entonces él como que no quiere repetir errores. Y aparte de estar con Pierre Alexander, está todo el santo día con el ex marido de Sherlyn. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan de Gerardo de Islas, el político de Puebla? Pues ahora son íntimos y se la pasan todo el santo día juntos, vuelan para acá, para allá, andan de fiesta. O sea, una bien y una mal. Esperando ya está con Luis Miguel todo el día. ¿Y Sergito, el otro hermano? Borré a boletos. El otro hermano estaba también en el festejo porque siempre siento que me lo abren. No, Sergito no. Sergito no fue, pero Sergio sí fue. Y luego nos cuentas, Martita, al rato si es verdad que anda con un nuevo amorío, ¿eh? Igual que también en el reto Cuatro Elementos, que hay boda. Hashtag boda, Cuatro Elementos. ¿Quién será tú? ¿Cómo no te casaste tú, mi Pedro? Me encargo tu apuesta aquí de México. No, pues yo sí soy inteligente, juez. ¡Oh, no! ¡Ay, no, no! Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, hoy, sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes. No, 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 no. Gracias.